Duerme conmigo. ¿Ah? ¿Es esto una especie de broma? Solo dormiremos juntos. ¿Dónde está la broma en eso? Es como si ocurriera algo además de dormir juntos, ¿verdad? ¡Por supuesto! Digo, no es un problema para mí, pero yo... Tú sabes... ¿Por qué estoy tan nervioso? ¡Ni siquiera ando prendido! ¿Qué ocurre, bebé? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¿Entonces por qué la cara roja? Es solo... Nunca estuve tan emocionado de compartir cama con alguien más. Quiero decir... Siempre tuve que hacerlo por trabajo, pero... Contigo... Se siente... Diferente... A tu lado. Husky... Gracias... Por todo. No, no, no. Gracias por ver el video.